Siempre se ha dicho que los paisajes de la carretera austral son únicos y de eso no cabe duda alguna. Es por ello que un grupo de empresarios locales al alero de la Cámara de Comercio con el apoyo de Corfo crearon el programa Patagonia App, teniendo como idea principal el potenciar destinos no tan comunes y realizar más bien un turismo que permita conocer detalles propios de la cultura de esta zona del país. Es así como comenzamos un viaje desde un lluvioso día en Puerto Montt, cruzando el primer tramo de la carretera austral llegando al embarcadero de Caleta Larena, en la que los operadores de la zona norte del país fueron testigos de lo crudo que puede resultar el cruzar en el transbordador cuando hay malas condiciones climáticas. Ya en la provincia de Palena el grupo pudo conocer la primera localidad, Contao, la que nació tras la explotación de los bosques de Alerce en la década de los 60 y 70 por parte de la empresa maderera norteamericana Vima, naciendo este asentamiento que hoy tiene poco más de 1.200 habitantes. Luego conocieron uno de los oficios principales en esta amplia zona costera, los llamados carpinteros de Rivera, quienes crean con madera como base principal estas embarcaciones que pueden alcanzar altas cifras de dinero, lo que impresiona a los visitantes. Bueno, es difícil hacerlo, que aprendan este oficio, se quieren ir al pueblo. Es un oficio tan bonito que acá en la zona se practica mucho este oficio, hay muchos cartinteros de Rivera acá en esta zona. ¿En el camino que usted? Sí, de Puebla hasta Ornopirén se puede decir. ¿Cuánto se demora más vuelva usted en construir el casco? En construir el casco se demora alrededor de tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿Y cuántas personas trabajan en eso? Trabajan dos maestros y dos ayudantes, y se va coordinando con el otro grupo que está trabajando en la embarcación. ¿Qué madera estamos usando aquí? Se usa lo que es toda la estructura de eucalipto, eucalipto y toda la curvazón eucalipto, y todo lo que es entable es ciprés. Aquí se incluyen caminatas con acompañantes tan particulares como esta ave llamada Martín Pescador, un ave muy común en este punto del sur austral chileno, que parece ser inigualable. A esto sumamos esta bella cascada que proviene desde lo alto de uno de los cerros de Ornopirén, donde son algunos de los puntos esenciales en este tour. Según los operadores, hay puntos que destacan sobremanera, dado que esta zona de la carretera austral no es muy bien difundida, pero para el visitante de la zona norte ofrece un sinnúmero de paisajes y tradiciones que en otras latitudes no son conocidas. Mira, para el nortino esto es maravilloso, porque nosotros allá solamente vemos tierra y mar. Es el lugar donde yo vivo en Antofagasta. Por lo tanto, es un muy buen destino. Yo no conocía esta parte, solamente conocía Portomón, y lo vendemos mucho, pero ya con esta visión, ten por seguro que varios turistas van a venir para acá a ver estas maravillas. No ha sido bastante difundida. Ahora nosotros como agencia, y que somos locales allá, vamos a poder contarle a nuestros pasajeros. Ahora, lo que siempre se vende es la isla de Chiloé, como en Antofagasta, San Pedro. Pero todos estos lugares que no están conocidos, y que ahora, gracias a esta invitación, podemos, nosotros los agentes de viaje, que somos los que dirigimos en el fondo a la venta. Porque un pasajero llega a la oficina y dice que quiere vacacionar, y uno lo orienta más o menos donde puede ir. Y hay sectores que parecen sacados de una película, por su majestuosidad, es la cascada o los senderos turísticos en el marco del complejo Trallenco, el que ha sido creado en base al esfuerzo de una familia de este sector, el que ofrece estos paisajes, que en la temporada de otoño e invierno, tienen un plus adicional. Creo que me gustaría mucho que venga más visita, que la gente conozca estos lugares, porque esto es natural, se lo ve. La gente puede ver, en algún enfoque, que es todo natural, no hay nada plantado por la mano del hombre. Lo hemos hecho nosotros con otros puertos ya de muchos años, y me he encargado de la parte del sendero y la parte de pasamano, un sobrino y un primo mío, que lo han trabajado. Es un emprendimiento familiar. Y lo mantenemos de esto, porque en el verano es más frecuente la visita turística. Pese a que los destinos predilectos para los habitantes del norte del país siguen siendo Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas y la isla grande de Chiloé. Esta zona de la carretera austral aparece como una oferta en la que se pueden realizar muchas actividades de diferente ámbito, tales como el avistamiento de aves, senderismo y hasta termas con aguas que provienen desde las profundidades de la indómita provincia de Palena. A Punta Arenas, Puerto Montt, y podríamos agregar este lugar porque es súper entretenido y tiene todo lo que nosotros no tenemos, verde y un poco de turismo y aventura, porque a pesar que sea tercera edad, ellos sí les gustan las cosas diferentes a lo que están acostumbrados a vivir diariamente. Quienes aparecen como potenciales visitantes a esta zona son los turistas argentinos, quienes cómodamente pueden cruzar a través de los diferentes pasos fronterizos y llegar a esta zona que los operadores, venidos desde el otro lado de la cordillera, los dejaron literalmente enamorados. Me gustó mucho, es muy atractivo, la selva, el bosque, la verdad es algo impresionante, un entorno majestuoso. No se puede creer, la verdad que es una zona que hay que venir a conocerla. Y, digamos, creo que el turista argentino depende de qué parte de Argentina. Posiblemente mucha gente de Esquel, de donde soy yo, conoce, por lo menos sabe que existe, pero la gente más del norte, Buenos Aires, no tiene ni idea que existe esto, no saben lo que es Chile. Chile para uno de Buenos Aires es Santiago, y ahí se acabó. La idea principal sería potenciar a este destino entre empresas locales, forma tal de que, como primera imagen, sean los propios turoperadores de esta zona del país quienes difundan el destino y la iniciativa que es potenciada por la Cámara de Comercio y Corfo. Sigue trabajando y trabajando en los destinos, con los prestadores locales, en combinación con los operadores o con el operador que está haciendo este esfuerzo de hacer un fan tour, así que yo creo que tenemos un futuro y, bueno, estamos programando ya hace unos cuantos meses, desde el año pasado, un circuito binacional de la Patagonia Norte, bueno, que va a integrar toda esta región con la parte donde nosotros operamos en Argentina. Un público objetivo y al mismo tiempo bien interesado en la historia de los asentamientos de este punto del país son quienes vienen desde otras partes del mundo, donde las empresas que mueven a aquellos visitantes destacan la gran variedad de oferta que existe en la provincia de Palena. Según también las estadísticas de la empresa donde trabajamos, la mayoría, este perfil de turista que visitaría la zona sería un perfil joven, arriba de 40 años, aproximadamente 40 años, interesado un poco por la historia, interesado un poco por la sustentabilidad de un lugar, y hablando ya más de países, el francés sería un potencial, el alemán, el inglés también. Es interesante porque se nota que el paso de los pueblos, por ejemplo, o inicios de pueblos alemanes, asentamientos que hubieron, se notan también en las construcciones, se notan también en el paso del tiempo acá. Entonces, ellos quieren volver, quieren volver como un poco a lo que pasó también en el tiempo, como el paso de los alemanes, o sea, como pasaron por aquí los alemanes, como se desenvolvieron, etc. El objetivo de crear la demanda para los operadores turísticos es uno de los pilares fundamentales del programa Patagonia App, en la que los territorios aledaños a Palena apoyen al turismo de intereses especiales, dándole un mayor énfasis a una serie de actividades que pueden ser disfrutadas por gran parte de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y estamos tratando de crear algunos circuitos muy, muy entretenidos acá, sobre todo en Ornopirén. Este viaje está pensado en eso, poder darle una mayor fluidez al servicio que muchos operadores nos estaban pidiendo para este sector y por ser nosotros un operador local de la carretera austral, optamos por Ornopirén, que es un destino de fin de semana. Y es un viaje que tiene actividades outdoor, tiene actividades de intereses especiales, como visitas a agroturismo, hoy día estamos disfrutando las termas también, pero queremos darle a los pasajeros la oportunidad de tener experiencias dentro de este destino, no solamente que vengan y saquen una foto, sino que puedan tener una relación con la gente local. Sin duda que el potenciar sectores, rutas y emprendimientos familiares es la línea de turismo que el programa Patagonia App busca dar a conocer a través de estos viajes que a juicio del presidente de su directorio deberían repetirse en diferentes épocas del año, forma tal que los operadores de diferentes puntos del globo puedan conocer estos atractivos en diferentes estaciones. Esta es una actividad que en la zona debería hacerse todos los años, es conectarse con el mundo, nosotros somos una región prácticamente desconocida, somos un país desconocido, tenemos que traer gente que nos haga incrementar los negocios y de la cual aprendamos. Entonces, bueno, gracias a este proyecto que financia Corfo, que financia también nosotros los privados, hemos logrado llegar a lugares donde hay poder adquisitivo en Chile y además donde hay gente. Además, en Argentina, que el mercado argentino nos sigue interesando mucho, como siempre nos ha interesado, entonces la idea era mostrar nuestra belleza, porque una foto distinta a verla en la realidad y además convivir con gente que tiene otra experiencia. Entonces, yo creo que para nosotros esto va a ser no solamente fuente de buenos negocios, sino que fuente de mucha experiencia en paralelo. ¿Por qué no nos podemos olvidar de que el 70% de nuestras visitas son vecinos? El 70% de las visitas que vienen a Chile son vecinos. Y eso tenemos que romper eso. Tenemos 500.000 brasileños que vienen a Chile. No vienen prácticamente, los brasileños no vienen. Entonces, tenemos que hacer muchos esfuerzos para que el destino Patagonia, el destino Región de los Lagos, el destino Puerto Montt, el destino binacional que tenemos acá, sea, digamos, beneficie al mundo, porque tenemos muchas riquezas turísticas y tenemos que aprovecharlo. Ya en el ocaso del viaje de vuelta de la provincia de Palena, un paso un poco más tranquilo, sin oleaje, pero con mucho viento puelche, regaló a los tour operadores participantes de este FAMTOUR esta postal del ocaso en pleno seno del Reloncabí, marcando a esta imagen como el compromiso de apoyar y acercar más turistas nacionales y extranjeros a una zona que ofrece el más variado paisaje, gastronomía y aventuras del sur australchileno.